Agentes de DGC son los encargados de controlar a las fieras de la fauna vehicular dominicana, situaciones de violencia que se han presentado entre quienes se supone que deben supervisar la fluidez del tránsito y de vez en cuando lo caotizan. Los tigres andan rulay en la avenida, a la vista de todos y sin control. Esto es una jungla donde mucha gente transita como le da su maldita esa gana. Cuando se necesita de la presencia de un todopoderoso agente de DGC no aparece o se esconde. Pero al momento de colocar una multa a quien anda trabajando de taxista o un ciudadano que se detenga para saber que quieren, ahí sí. Entonces el lugar prohibido está verdad. Un hombre fue fiscalizado por un agente de DGC, pero este se quiso ir más allá. No solo le puso la multa, también se lo quería llevar preso atento a él. El ciudadano se puso bruto al ver cómo el agente le desbarató parte de la puerta de su carrito. Tiró por la radio para que vengan en manada como siete para un solo. Con un arma en la mano cualquiera es guapo. El de mayor jerarquía tan pronto llegó le sobó una galleta. Esos son solo algunos de los agentes de tránsito que nos gastamos en el revés. Decentes, bien preparados y cercanos para ayudar a la ciudadanía. Julio Clemente, en broma y en serio, el original. Aquí vamos de nuevo.